Pero que suave se mueve esa morena Esta pantera cumbia mera Pero que suave se mueve esa morena Esta pantera cumbia mera Pero que rico se mueve sus caderas Para Pepe Olivares y familia De Laredo Tejas Con ese talle y su linda minifalda Que sorprendido en verdad que me gustó Todito el mundo volte para mirarla Cuando ella baila la rumba y el cumbión Esta pantera cumbia mera Pero que suave se mueve esa morena Esta pantera cumbia mera Pero que rico se mueve sus caderas Esta pantera cumbia mera Pero que suave se mueve esa morena Esta pantera cumbia mera Pero que rico se mueve sus caderas Es la pantera cumbi ampera, pero que suave se mueve esa morena Es la pantera cumbi ampera, pero que rico se mueve sus caderas Es la pantera cumbi ampera, pero que suave se mueve esa morena Es la pantera cumbi ampera, pero que rico se mueve sus caderas Es la pantera cumbi ampera, pero que suave se mueve esa morena Es la pantera cumbi ampera, pero que rico se mueve sus caderas Es la pantera cumbi ampera, pero que suave se mueve esa morena Que de donde amigo vengo Tiene al frente unas palmeras Donde cantan las cigarras y se hace polvito el sol Un portal haya en el frente En el jardín una fuente Y en la fuente un caracol Hiedra la tiene en cubierta Y un pasmina y en la huerta que la barda ya cubrió En el portal una hamaca En el corral una vaca y adentro mi perro Va con un ramo que la tupe La virgen de Guadalupe está en la sala de entrar Ella me pida si duermo Me vela si estoy enfermo Y me ayuda a cosechar Más adentro está la cama Olorosa, rata, mal y fiesta como usted Tengo también un canario Un despejo y un armario que en la feria me merece Pues con todo y que es bonita Es muy chula mi casita Siento al verla no sé qué Te he metido en la cabeza Que hay ahí mucha tristeza Creo que porque falta usted Más adentro está en la cabeza 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 Y más adentro está en la cabeza Más adentro está en la cabeza Ya llegó la petacona Sí señor Y no quiere bailar sola No señor Todos quieren ya bailarla Sí señor Y no quieren ya soltarla No señor Ya llegó la petacona Sí señor Y no quiere bailar sola No señor Todos quieren ya bailarla Sí señor Y no quieren ya soltarla No señor La petacona es una chica muy linda Que está muy sabrosona Y que mueve la cintura con tamaños caderonas La petacona La petacona Bien que le gusta el baile Se mueve como un ángel Y baila con cualquiera Que se atreve a invitarla La petacona Por la mañana Sintoniza su radio Pues se quiere enterar Cuando el grupo Panamá Estará tocando La petacona Y por la tarde Se la pasa estudiando Pues se quiere superar Y no quiere trabajar Debajo de un escritorio Ya llegó la petacona Sí señor Y no quiere bailar sola No señor Todos quieren ya bailarla Sí señor Y no quieren ya soltarla No señor Ya llegó la petacona Sí señor Y no quiere bailar sola No señor Todos quieren ya bailarla Sí señor Y no quieren ya soltarla No señor La Petacona es una chica muy linda Que está muy sabrosona Y que mueve la cintura con tamaño escaderona La Petacona La Petacona, bien que le gusta el baile Se mueve como un ángel y baila con cualquiera Que se atreve a invitarla La Petacona Por la mañana sintoniza su radio Pues se quiere enterar Donde el grupo Panamá estará tocando La Petacona Y por la tarde se la pasa estudiando Pues se quiere superar Y no quiere trabajar debajo de un escritorio Ya llegó la Petacona Sí señor Y no quiere bailar sola No señor Todos quieren ya bailarla Sí señor Y no quieren ya soltarla No señor Ya llegó la Petacona Sí señor Y no quiere bailar sola No señor Todos quieren ya bailarla Sí señor Y no quieren ya soltarla No señor Y no quieren ya soltarla No señor Con mi chica yo no puedo Hacer caricias y amor Me replica luego, luego Esa mano por favor Aunque mi intención es buena No lo puedo demostrar En cuanto abrazo mi nena Luego comienza a gritar La mano quita la mano Porque me mira mi hermano Quítame la mano ya Que me mira mi mamá La mano quita la mano Porque me mira mi hermano Quítame la mano ya Que me mira mi mamá Si nos vamos a pasear La mano quita la mano Si nos vamos a bailar La mano quita la mano Si nos vamos a nadar La mano quita la mano Si la llevo a manejar La mano quita la mano La mano quita la mano Porque me mira mi hermano Quítame la mano ya Que me mira mi mamá La mano quita la mano Porque me mira mi hermano Quítame la mano ya Que me mira mi mamá Ayer le dije a mi novia, que bonita mi nifalda Me dijo quita la mano, porque me raspa la espalda El tirito de la mano, ya se lo sabe cualquiera Ayer lo escuché temprano, con el poli la copera La mano quita la mano, porque me mira mi hermano Quítame la mano ya, que me mira mi mamá La mano quita la mano, porque me mira mi hermano Quítame la mano ya, que me mira mi mamá Cuando estamos en la playa, la mano quita la mano Cuando estamos en el cine, la mano quita la mano Bien en lo oscuro de la esquina, la mano quita la mano Y también en la oficina, la mano quita la mano La mano quita la mano, porque me mira mi hermano Quítame la mano ya, que me mira mi mamá La mano quita la mano, porque me mira mi hermano Quítame la mano ya, que me mira mi mamá ¡Gracias! 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 Que llegó la petacona, sí señor, y no quiere bailar sola, no señor, todos quieren ya bailarla, sí señor, y no quieren ya soltarla, no señor, que llegó la petacona, sí señor, y no quieren bailar sola, no señor, todos quieren ya bailarla, sí señor, y no quieren ya soltarla, no señor. La Petacona es una chica muy linda, que está muy sabrosona Que mueve la cintura con tamaños caderonas La Petacona La Petacona, bien que le gusta el baile, se mueve como un ángel Y baila con cualquiera que se atreve a invitarla La Petacona Por la mañana, sintoniza su radio, pues se quiere enterar Cuando el grupo Panamá estará tocando La Petacona Y por la tarde, se la pasa estudiando, pues se quiere superar Y no quiere trabajar debajo de un escritorio Ya llegó la Petacona Sí señor Y no quiere bailar sola No señor Todos quieren ya bailarla Sí señor Y no quieren ya soltarla No señor Ya llegó la Petacona Sí señor Y no quiere bailar sola No señor Todos quieren ya bailarla Sí señor Y no quieren ya soltarla No señor La Petacona es una chica muy linda Que está muy sabrosona Y que mueve la cintura con tamaños cabronas La Petacona La Petacona, bien que le gusta el baile Se mueve como un ángel Y baila con cualquiera que se atreve a invitarla La Petacona Por la mañana sintoniza su radio Pues se quiere enterar Donde el grupo Panamá Estará tocando La Petacona Y por la tarde se la pasa estudiando Pues se quiere superar Y no quiere trabajar debajo de un escritorio Ya llegó la Petacona Sí señor Y no quiere bailar sola No señor Todos quieren ya bailarla Sí señor Y no quieren ya soltarla No señor Que llegó la Petacona Sí señor Y no quiere bailar sola No señor Todos quieren ya bailarla Sí señor Y no quieren ya soltarla No señor Hola mi amor Hola mi amor Como moriste conmigo Supe que te ha ido muy mal Hasta hoy la casa está sola Ellas han salido a pasear Si esa es mi linda esposa Allá mis niñas adoradas Aquí he vuelto a ser feliz 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 Busca un cariño Busca un cariño Que sea sincero Busca otro amor Busca un cariño Si eso son 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 reto Ahí, ahí, ahí se ponen a jugar Allí he vuelto a ser feliz Sin ti he logrado vivir Y ahora, ven vamos afuera No, no llores, fue tuyo el error No olvides, tengo tres amores Por nada, la sed de dejar Es que estoy feliz No lo puedo creer Olvídame No te puedo olvidar Fueron mis noches Llorando con ausencia Llorando tu amor Es que aquí soy feliz No lo puedo creer Olvídame No te puedo olvidar Busco un cariño Que sea sincero Busco otro amor Pero es que yo te quiero Te amo Busco otro amor Cuidado con las fieras La fiera que tengo en casa Tiene la cara de león Comiendo no hay quien le gane Come más que un pelotón En Quismes es la primera Habla más que un locutor Tiene patas de elefante Y las panzas de acordeón Música Cuidado, cuidado Con quien se van a casar Porque si se dejan La fiera los va a dañar Cuidado, cuidado Con quien se van a casar Porque si se dejan La fiera los va a dañar La fiera que tengo en casa Tiene la cara de león Tiene la cara de león Comiendo no hay quien le gane Come más que un pelotón En Quismes es la primera Habla más que un locutor Tiene patas de elefante Y la panza de acordeón Música Cuidado, cuidado Con quien se van a casar Porque si se dejan La fiera los va a dañar Cuidado, cuidado Con quien se van a casar Porque si se dejan La fiera los va a dañar Cuidado, cuidado Que si se van a casar Gracias por ver el video 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 No Gracias por ver el video 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 Si yo Buenas noches Que bonitos ojos tienes Gracias por ver el video 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 Yo no sé Yo no sé qué pasaría Acostumbrado a tanto amor Que tú me das Sin ti creo que moriría No sé qué pasaría No sé qué pasaría No sé qué pasaría Nos olvidamos Nos olvidamos del mundo Tú solo vives para mí Yo solo vivo para ti Nuestro amor es muy profundo Tú solo vives para mí Yo solo vivo para ti Nuestro amor es muy profundo Pero sin ti Pero sin ti Pero sin ti mi amor Yo no sé qué pasaría Acostumbrado a tanto amor Que tú me das Sin ti creo que moriría Sin ti creo que moriría No sé qué pasaría No sé qué pasaría No sé qué pasaría Música Como podré decirte que te quiero Que ya no puedo vivir ya sin tu amor Días y noches son una eternidad Y la verdad ya no puedo más Con tu carita llena de ternura Y tu sonrisa siempre llena de amor Brillas en mí como estrella en el oriente Y con tu luz alumbras mi corazón Debo decírtelo que ya no puedo más Debo decirte que sin ti no puedo estar Debo decirte niña Tú me das la alegría con tu amor Debo decirte niña Que me robaste el corazón Con tu carita llena de ternura Y tu sonrisa siempre llena de amor Brillas en mí como estrella en el oriente Y con tu luz alumbras mi corazón Debo decírtelo que ya no puedo más Debo decirte que sin ti no puedo estar Debo decirte niña Tu me das la alegría con tu amor Debo decirte niña Que me robaste el corazón No, no me digas que ya me has dejado de amar Porque sabes que te amo de verdad Como has podido olvidar las noches de pasión Los momentos de amor entre tú y yo Si me dejas de pena moriría Si me olvidas mi amor sin ti que haré Como un loco por la calle vagaré Olvidas que juramos amor eterno ante Dios Y que nada ni nadie nos obligó por el amor Crees que es muy fácil decir adiós Olvídate no me propongas separación No, no me digas que ya me has dejado de amar Porque sabes que te amo de verdad Como has podido olvidar las noches de pasión Los momentos de amor entre tú y yo Si me dejas de pena moriría Si me olvidas mi amor sin ti que haré Como un loco por la calle vagaré Olvidas que juramos amor eterno ante Dios Y que nada ni nadie nos obligó por el amor Y que nada ni nadie nos obligó fue el amor Crees que es muy fácil decir adiós Olvídate no me propongas separación Olvídate no me propongas separación Ya no quiero Ni verte en la cara Que te quise no voy a negarlo Que hoy te odie tampoco mereces De mi parte sigue tu camino Déjame forjar mi destino Dicen que sufres por mi presencia Que has llorado mil mares de llanto Que te quise y que no se cuanto Me conoces y sabes quien eres Para mi no valen tus quereres Quisiste pisotear mis sentimientos Y hacer todas las cosas a tu modo Ahogarme en el mar de tus pasiones Y destrozar mis pobres ilusiones Culpable no me siento de tu herida Mejor me marcho y esta despedida Te borré y me borré del pensamiento Adiós es lo mejor que puedo hacer Dicen que sufres por mi presencia Que has llorado mil mares de llanto Que te quise y que no se cuanto Me conoces y sabes quien eres Para mi no valen tus quereres Quisiste pisotear mis sentimientos Y hacer todas las cosas a tu modo Ahogarme en el mar de tus pasiones Y destrozar mis pobres ilusiones Culpable no me siento de tu herida Mejor me marcho y esta despedida Te borré y me borré del pensamiento Adiós es lo mejor que puedo hacer No me siento de tu herido Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.